Aunque estaba previsto que el juicio por el conocido caso del avionetazo culminara el viernes 2 de marzo, ha tenido una serie de atrasos y en total unos 16 testigos han declarado. Este lunes fue escuchado al imputado Rubén Martínez, quien era dueño del avión donde era transportada la droga. Martínez reconoció haber sido tentado por el narco. Yo me he dedicado a cosas lícitas, jamás en mi vida y con perdón de ustedes, señores jueces, con perdón de ustedes, se los digo y se los digo al señor fiscal. Decimos en México que cuando los perros se amarraban con la humaniza, yo nunca me metí en narcotráfico, porque así estaba en la época en que yo me hice piloto, en el 78, que se veían aeronaves, que llegaban y salían ahora. Sí tuve ofrecimientos, no les digo, la aviación llama mucho al narcotráfico, y se los digo. Pero jamás, jamás me he dedicado al narcotráfico. Se espera que la Fiscalía presente sus conclusiones en este lunes, y para el martes la defensa presente las suyas, para que posteriormente los jueces puedan dar su sentencia. Bueno, esperamos el día de hoy que la del Ministerio Público termine sus conclusiones a partir de la 1 y 30, y posteriormente el día de mañana se concluiría la defensa, el señor César Mundo Araya, la señora Gloria Navas y el señor Leonor Villalobos, para esperar, por tanto, el tribunal una vez que ya yo di las conclusiones de todas las partes. El juicio que se atrató por más de hora y media fue dado a conocer que el viernes anterior, el hijo del imputado Otto Manzón falleció en un accidente aéreo en México.